Yo pienso que debe de transparentarse todo. El que nada debe, nada teme. Yo no sé por qué se alebrestaron, se incomodaron tanto, porque señalé aquí una información que me hicieron llegar sobre lo que gana Loret de Mola. Imagínense cómo no dar a conocer esta información si este señor se dedica a golpear o al proyecto de transformación. Entonces no es conmigo, tampoco son mis hijos, es una reacción conservadora, golpista, en contra de que se lleve a cabo un verdadero cambio en el país. Hay quienes dicen que no, son periodistas. Sí, son periodistas, nada más que golpeadores, mercenarios, vendidos, alquilados. Es una historia que se repite. Cada vez que se busca una transformación, el conservadurismo se lanza en contra de los que buscan. La transformación, eso le hicieron a Madero. Entonces no estamos para medias tintas. A ver, ¿por qué no pones el cuadro de Loret de Mola? ¡Producción! Miren esto, el presidente gana diez veces menos. ¿Y por qué gana tanto ese señor? Porque le pagan los de la mafia del poder para atacarme, debilitarnos y que regrese el mismo régimen de corrupción. Yo hasta celebro la verdad. Me dio gusto de que echaron a andar un mensaje. Todos somos Loret. Imagínense, se me cae la cara. De pena, de vergüenza. Afortunadamente no fueron muchos. Y este debate, pues hay que continuarlo. Y lo que yo voy a conocer ayer, José Ramón, de donde trabaja, en efecto, es una empresa de los hijos de Daniel Chávez. Él no tiene ningún negocio con el gobierno. Es de los empresarios que nos ayuda porque quiere. José Ramón está trabajando en Estados Unidos. Su esposa lo mismo. No tiene nada que ver con Pemex ni con ninguna empresa vinculada al gobierno. Pero el asunto no es de conflicto de intereses, no es eso. El asunto es golpear y hay mucho dinero de por medio. No tengo elementos para confirmarlo, pero como fue tendencia a nivel internacional, no dudo de que hayan comprado bots para las redes sociales. Pero aún así, celebro de que son pocos los que son como Loret.